Limpia tu sartén quemada y déjala como nueva en dos minutos con esta mezcla mágica. En el mercado existen muchos productos para limpiar los utensilios, los cuales facilitan la tarea de eliminar restos de grasa y bacterias que se pueden acumular. Antes de continuar en el video, te invito a que compartas esta importante información en tus redes sociales. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Sin embargo, muchos de estos limpiadores contienen sustancias químicas que pueden llegar a ser agresivos en la piel, ocasionando alergias y otros problemas de salud. Anota esta forma económica de limpiar tus sartenes y ollas en casa para eliminar la grasa del exterior de una sartén. Elige uno o varios más grande que la que deseas limpiar y vierte 5 cucharadas de bicarbonato de sodio y un poco de agua. Pon la sartén más pequeña sobre la mezcla y llévala al fuego y déjalo hervir durante 30 minutos. Pasado este tiempo, podrás eliminar los restos de grasa fácilmente, sin mayor esfuerzo. Este método toma más tiempo, pero es la forma más efectiva para eliminar las manchas y más resistente. Otra forma con la grasa y suciedad es cortar una papa de tamaño mediano por la mitad y pelarla. Luego, untarla con bicarbonato de sodio. El paso a seguir será frotar la parte inferior del sartén u olla como si la papa fuera una esponja. Los resultados serán visibles instantáneamente. Recuerda ir untando más bicarbonato a la papa, ya que lo que elimina la grasa es la combinación de ambos ingredientes. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, suscríbete al canal y dale like al video y compártela en tus redes sociales. Deja tus comentarios y dime de qué te gustaría ver en mi próximo video. Muchas bendiciones a todos. Espero su apoyo. Mi canal es Cocina Fácil. Gracias. Un saludo a todos. Hoy, Disfunción Eretil se une a cooperar con otro hermano canal. Cocina Fácil es el canal. Esperamos que ustedes nos den su apoyo también. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes. Adiós, mi gentes.